Estoy con Julio, ah, ok, ok, aquí estoy con Julio, Julio Finance, muchas de ustedes lo conocen porque él ha dado clases dentro de la plataforma de Mía Astral y tenemos tiempo conversando, hay un tema que queremos tocar, pero saben qué, miren, la realidad de repente te presenta, te lanza unas cosas y nos da, la realidad nos da los mejores temas a conversar en vez de los planificados. Y queremos tocar el tema hoy de qué carrizo voy a hacer con mi trabajo si la inteligencia artificial está tomando el trabajo de todo el mundo. A ver, esto no es como que me estoy planteando yo como mi astral o Julio como Julio Finance, sino que es una pregunta que en todos mis círculos con mis amigas, sea mi amiga o sea la pareja o sea alguien, todo el mundo se está haciendo esa pregunta, le pregunté a Julio, también le han hecho que trabaja en esos temas de emprendimiento y todo el asunto, también se la están haciendo. Y de hecho Julio me dice, mía, desde que empezó el año estamos con este tema, pero entre ceja y ceja, yo le digo Julio, pero está cañón porque de dos semanas para acá es cuando ha explotado en las noticias que ya no hace falta un departamento de recursos humanos, que las noticias las va a dar un meteorólogo que es inteligencia artificial, que ya no se necesitan ciertas cosas, como que más que nunca. Y lo último fue que el esposo de una amiga que trabaja en tech dijo, wow, yo pensé que yo estaba en la onda porque yo trabajo en tech y precisamente lo que yo hago lo va a hacer un robot en menos de cinco minutos, o sea, tengo que ver qué voy a hacer ahora. Y estaba conversando con Julio, tiene un buen enfoque, creo que es algo que de alguna forma tenemos que estar conscientes, calmarnos, calmarnos y ver cómo le damos la vuelta. Julio, échanos todo el cuento, preséntate para quienes no te conocen por si acaso nunca te habían visto, Julio está casado, no está disponible, una vez me preguntaron por ahí, no, Julio no es lo suyo. Y lo que más me gusta de él, lo que más me gusta de Julio es que él tiene un acercamiento al tema de las finanzas que no da miedo. Él trabaja en este tema de neurofinanzas, que tiene mucho que ver con cómo se mezcla la emoción, ojo, el elemento humano, con lo que uno quiere hacer. Y si tienen preguntas de eso, ya lo seguirán, él nos va a decir dónde pueden seguirlo. Pero Julio, cuéntanos, cuéntanos de ti y cuéntanos de lo que te están preguntando con esto de la inteligencia artificial. Seguro, no, no, de todo, bueno, un gustazo estar acá contigo siempre, desde que empezamos a compartir hace un par de años. Un saludo a toda tu comunidad, para quien me está conociendo. Bueno, mi nombre es Julio Cañas, yo soy consultor, asesor y educador financiero. También doy conferencias en el ámbito de finanzas y particularmente en una disciplina que estoy liderando, que se llama Bio Neuro Finanza, donde estamos buscando la coherencia entre la razón, la emoción y la acción financiera que te lleva a construir tu bienestar. Y hablando de bienestar financiero, mía, tienes toda la razón. Una de las cosas que me ocurrió a inicios de año en mi comunidad es que, como recordarás, hacia finales del año 2022 salió esta famosa aplicación ChatGPT, que es esta inteligencia artificial en la cual tú le puedes hacer consultas y te ayuda a redactar, te ayuda de alguna manera a echar código y hasta inclusive hay unas aplicaciones adicionales que diseñan y todo el mundo se empezó a poner nervioso como que, caramba, ¿y ahora qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Si ya existen todas esas aplicaciones, ChatGPT, Jasper, inclusive uno va a pasar a, por ejemplo, mi esposa que va a pasar a, ya no hay cajeros mía. Ahora tienes una cosa automática donde metes las cosas, reconoce con un chip la mercancía, la pagas, la metes en una bolsa y te vas. Entonces tú dices, bueno, en los supermercados también. Claro, yo lo veo, valga la cuña, lo veo en varios supermercados a los que yo voy, donde ya tú tienes tus cosas, e inclusive en Nueva York están las tiendas estas de Amazon, que son supermercados, que lo están probando, donde tú entras y no hay nadie. Simplemente reconoce. Nadie, no hay una locura, no hay nadie. Tú lo viste, o sea, a ver, es impresionante. Y yo decir, claro, uno con la medio, a veces la, no quiero tildarnos, pero con esa medio mala costumbre latino no dice, uy, si alguien se lleva algo. No, 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 todo está codificado, nadie se puede llevar nada. En el aeropuerto de Filadelfia, tú llegas y están esas tiendas de aeropuerto, no hay nadie. La primera vez que yo lo vi, que fue de hecho hace dos años, ojo, el tema de la inteligencia artificial y todo esto tiene mucho tiempo. Cuando yo vi esto, yo decía, la gente se puede llevar el chicle y nadie se va a dar cuenta, y es como que, no, bebé, todo aquí está perfectamente computarizado. Pero el asunto, Julio, es que, como te digo, yo también estaba escuchando y leyendo de inteligencia artificial hace muchos años. Es como el tema de los filtros. Desde Snapchat, en el 2015 habían filtros, pero estamos llegando a un punto, y siento que, no es como que llegamos aquí, siento que llegamos aquí lentamente, pero en los últimos meses esto hizo, o sea, como que le dio, pero con todo. Y tú dices, mierda, ¿en qué momento? O sea, cuando yo vi la noticia de esta presentadora de noticias que da noticias en cierto lugar, 24 por 7, tú dices, ¿te acuerdas, Julio? Antes uno veía noticias y te gustaba tal presentador porque su forma de ser te parecía chévere, ¿no? Sí, claro. Uno veía tal programa o tal cosa, pero, ¿y ahora? O, por ejemplo, también se está hablando de que ya no se necesitan personas para que modelen la ropa, ahora todo es inteligencia artificial, y yo me acuerdo cuando antes era como que, me gusta esta persona, o me gusta este estilo de... Ya no hay nada, nada. Ahora incluso lo que me contaste de los seguros, cuéntanos de los seguros que... Sí. Dicen que algunos que nos están viendo saben, pero yo que no soy del mundo de seguros y no tenía idea... No, 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 pero es que... Y todavía me atendió un ser humano cuando actualicé mi seguro médico, pero cuéntanos esto. No, claro, es que es impresionante. Yo que estoy en el ramo de seguro, y esta es lo que justamente estaba contando en uno de los videos de mi canal de YouTube, fíjate que una de las tendencias que me pasa a mí como asesor, yo soy asesor de inversiones en Estados Unidos y también corredor de seguro. Pero ya la tecnología nos arropó, porque hoy en día existen dos tendencias marcadas en mi industria que se llaman Wealth Tech e Insure Tech. Y es que básicamente, si has escuchado hablar de los robo-advisors, por ejemplo, ya existen programas, aplicaciones que son automatizadas, y que tú simplemente con contestar unas preguntas y mandarle el dinero, ya ellas hacen las inversiones por ti. Ojo, no sé si alguna vez viste la película El Lobo de Wall Street, pero en los años 90 eran un pocotón de locos pegados al teléfono, hablando con los clientes, diciendo compra, vende, no sé qué. Eso ya lo hace un software. Entonces, claro, cuando yo me desarrollé en los 2000, en esta industria que empecé hacia mediados de los 2000, 2005, por ahí, bueno, todavía se hacía así, pero a través de computadora. Hoy en día no. Hoy en día lo hace un software por ti. Entonces, claro, personas como yo dicen, ajá, ¿y ahora qué hago si ya esto lo hace una computadora por mí? Y en el caso de los seguros pasó igual. Uno como corredor de seguro, uno habla con el cliente, busca los productos, le muestra las ilustraciones, la cosa. Hoy en día hay software en la industria del InsureTech, donde tú metes tus necesidades y automáticamente él te da una cotización y sin necesidad de hablar con un humano, algunos te dan la opción de que si prefieres hablar con alguien, lo hablas por un chat. Pero entonces lo que te quiero decir es que hay muchas tareas mundanas que sin duda la inteligencia artificial y la tecnología nos están arropando y uno se cuestiona, bueno, ¿y cómo me pega esto a mí? Básicamente como yo lo viví y era como que un par de tips que quería discutir contigo y que le va a servir a quien está viendo este video, justamente tiene que ver en cómo lo abordas, si lo abordas desde el miedo o lo abordas desde el amor al cambio y a la evolución. Porque esto nos pega independientemente de la edad que tengamos, porque los 20 añeros se preguntarán ¿y ahora qué estudio si todo lo hace un robot? Y los que ya estamos un poco más 30, 30 ya pisando los 40, cuarto piso y más allá, también dicen, bueno, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué hago? Bueno, básicamente la interpretación que tengo yo a la fecha de esta grabación que tengo contigo es que yo creo que por el momento, al menos pudiera apostar que por los próximos cinco años, tomado en cuenta la fecha en la que estamos reuniéndonos, yo creo que la inteligencia artificial todavía no va a reemplazar totalmente a los humanos porque hay ciertos atributos humanos que no son parte de un algoritmo, como por ejemplo el sentido común, como por ejemplo la creatividad en un buen contexto, como por ejemplo la habilidad de estrategizar y comunicar efectivamente. Ojo, tú y yo estábamos hablando y ciertamente alguien está programando para que hayan de repente algoritmos y robots mucho más empáticos. Con empatía. Con empatía, claro. Y eso va a venir, yo no lo dudo. Pero todavía ese calorcito humano en nuestras actividades no es reemplazable. A la fecha en la que estamos hablando, yo sí celebro la inteligencia artificial porque yo siento que lo podemos ver como una suerte de asistencia que va a impulsar nuestra productividad. Por ejemplo, tú y yo somos creadores de contenido y tú y yo podemos utilizar el chat GPT para desbloquear la creatividad o romper con el lienzo en blanco. De repente, si yo quiero hablar de una idea, pero no se me ocurre cómo empezar a articular los puntos que quiero explicar, le puedo decir a chat GPT, mira chat GPT, dame por favor unos lineamientos de cinco puntos de que quiero hablar de planes de retiro y me los da. Y ya eso me desbloquea y ya yo sé qué decir. Entonces, en ausencia chat GPT, yo me hubiese quedado en blanco por horas viendo el cielo a esperar que la musa me ilumine. No, no, ya ahorita en cinco minutos ya me desbloqueo y acelero mi proceso de creación. Entonces, yo creo que nos hace un poco más productivo y eso es lo que nos invita o lo que yo sugiero es que nos enfoquemos no tanto en la amenaza, sino en la potencial ganancia. ¿Cómo me beneficia esto cambio? ¿Cómo puedo yo adoptar la inteligencia artificial para hacer más y mejor mi trabajo? Entre otras cosas, ya que estoy de finanza, me permita monetizar de una manera más rápida, más inteligente también en todo lo que yo estoy haciendo porque ahora puedo sacar más producto de lo que sea de lo que estoy haciendo. Entonces, yo lo que nos invito es que, bueno, vamos a ver cuáles son las ganancias y una de las cosas que hay que entender en el caso de que me toque reinventarme, que es una palabra medio odiosa también a veces, a mí me pasó. Pero para yo poder ubicar exactamente a qué dedicarme y cómo gestionar los cambios en mi carrera, yo creo que lo que yo recomiendo y como yo lo viví, fue que yo tuve siempre claro mi por qué o cuál era mi propósito global. O sea, ¿cuál era mi para qué? Voy con un ejemplo. Mi para qué y mi por qué siempre ha sido ayudar a otras personas a construir bienestar financiero. Y hubo una época de mi carrera en mis inicios donde yo lo hacía a través de la gestión de portafolios, de inversión. Pero llegó un software y lo hace por mí. Ya va, pero eso no ha eliminado mi por qué, ni mi para qué, ni mi propósito. Yo tengo otras maneras de ayudar. Entonces, bueno, dejemos que el robot y el algoritmo haga lo del portafolio, pero yo me dedico ahora a estrategizar, a hablar con mis clientes, con mis alumnos, qué es lo que necesitas, cómo lo haría. Mira, sé que estás ofuscada. Vamos a pensarlo de esta manera. Vamos a verlo de este ángulo. Eso todavía no lo hace la inteligencia artificial. Yo no perdí mi norte. Perdí fue la ruta. O sea, lo que cambié fue la ruta, pero sigo hacia el mismo destino. Cuando yo abrazo el cambio y me enfoco en el potencial de cómo me va a ayudar y cuando yo no pierdo mi norte y tengo siempre claro mi para qué, no tengo por qué operar desde el miedo a la inteligencia artificial. Al contrario, la abrazo y le doy la bienvenida porque me va a ayudar y te lo confieso, para mí era fastidioso estar pegado en una computadora dándole clic a compra-vende. Qué felicidad que lo hace un software porque ahora me dedico yo a hablar contigo, mía. Ahora me dedico a grabar podcast. Ahora me dedico a atender a la gente, a ser más humano que estarme pegado en una hojita de cálculo. Entonces, eso yo creo que son dos puntos importantes para abrazar esta nueva era. Yo opino también igual. O sea, como tú, yo sé que eso viene, que el robot con empatía, que va a intentar hablar, viene. Hasta la fecha todavía yo llamo a algunos lugares y me atiende un marque el cero cuando todavía vemos que hay partes bastante raw, que están bastante como primitivas, ¿no? De nuevo, sé que el cambio viene, pero también otra cosa que estábamos hablando es como que el factor de, tú me lo dijiste, Kylo, o sea, entender y conectar. El entender y conectar, incluso con un robot que tenga empatía, yo creo que, ok, la tecnología se está moviendo rapidísimo, pero tú dices cinco años. Yo me pongo tiempos más de astrología, yo digo, sobre todo, por ejemplo, de aquí al 2026, yo, si yo estuviera trabajando contigo con un cliente, estuviéramos los dos atendiendo a un cliente, yo diría, sobre todo, de aquí al 2026, capacítate y profundiza en tu elemento humano para darlo como nadie lo da. O sea, ¡dalo como nadie lo da! Pero sí hay que ser un elemento humano y muy auténtico, muy único. ¿Qué pasa? Aquí viene también otro reto. Nosotros somos, o sea, como que tenemos tanto tiempo metido por algunas personas en oficinas o metidos con la computadora, todo eso, que la gente se ha olvidado de vivir, se ha olvidado de crear sus experiencias y lo que te hace más humano es tener experiencias humanas. Es la realidad. Y lo vemos muchísimo en la gente mucho, mucho más joven que están tan enfocados en su bienestar en cuanto a experiencias, que obviamente tienen otra visión del mundo, tienen otra búsqueda de experiencias, como que buscan cierto tipo de experiencias, tienen otro tipo de conexión, tienen otro tipo de humor, pero lo humano, o sea, por ejemplo, sí, tú eres creador de contenido, pero dime si nunca te ha pasado que de una experiencia humana que has vivido te surge una idea a compartir. O entiendes, el robot no va a poder hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, o por lo menos en el futuro inmediato eso no lo va a poder lograr. ¿Cómo podrías tú cómo un robot puede dar una conferencia que haga que todo el mundo realmente se sienta no educado, sino realmente entendido y atendido? ¿Cómo puede un robot hablar no desde la experticia, sino desde la causa, de sentí esto, viví esto? Y yo creo que eso todavía, hoy por hoy, no importa la edad, no importa la generación, va a ser algo que queremos sentir, porque algo muy primario del ser humano es querer sentir ese calor. Entonces, eso de invertir, sea capacitarte. Porque sí, porque si tú dices, concha, mi trabajo puede ser tomado por inteligencia artificial, me quiero capacitar. Hay personas que están en un trabajo que no tienen ningún tipo de contacto humano. Yo tengo contacto humano y tú también, pero hay profesiones que no lo son en lo absoluto. A lo mejor por ahí, una buena pregunta o algo a explorar sería el típico tema cliché de cuál es mi pasión para irlo investigando, para crear tu otra vida diferente. Se ha hablado mucho de la pasión, se ha hablado mucho de la reinvención, hay podcast, hay libros, hay TED Talk, no es un tema como que vamos a hablar de qué te apasiona. Pero creo que sí es interesante que si tu trabajo, de verdad tú dices, concha, yo siento que la inteligencia artificial tiene el target en esto, porque de verdad que esto es fácil de hacer por un robot, de verdad empezar a tomarte más en serio esto de, ay, yo, ¿y qué quiero yo? O sea, no dejarlo como un hobby para después, sino quizá invertir un poco más en eso. Y de nuevo, experiencias humanas, crear experiencias humanas, eso hace toda, toda, toda la diferencia. Eso es lo que hace que elijas a este influencer en vez de este influencer o a este creador de contenido en vez del otro, creo que ese es el elemento especial. ¿Qué más nos cuentas, Julio? Sí, fíjate una cosa, yo estoy de acuerdo y quiero rescatar eso que tú dices y por esa razón yo personalmente no le tengo miedo a la inteligencia artificial porque lo que tú acabas de decir es importante. O sea, una inteligencia artificial de alguna manera se está alimentando de un cúmulo de información que está disponible en línea, ¿no? En internet. Pero al final del día lo que te va a dar es información. Y una de las cosas que yo he aprendido desde mi disciplina de las bioneurofinanzas es que los cambios en los hábitos y la procura del bienestar financiero y el bienestar integral a todo nivel viene de un proceso no de tener la información, viene de un proceso de saber navegar la transformación y la transformación requiere de acción y como tú bien sabes, la acción viene a su vez dominada o regulada por la emoción. Entonces, en ese sentido, siempre la conexión con un ser humano va a ser más valiosa, puede haber un robot que hable buenísimo de finanzas, pero habrá un segmento de la población que conecta con Julio. ¿Por qué conecta con Julio? Bueno, porque escucharon la historia de que Julio se enfermó de colitis y artritis en el 2013 por su cosa, porque estaba estresado, porque era inmigrante. Entonces, bueno, todos los inmigrantes conectan con Julio porque también han pasado por el estrés, pero uno le dio gastritis, al otro le dio Hashimoto, al otro le dio una cosa. Entonces, como habrá otros que no se enfermaron, pero conectan con otra persona. Entonces, lo que te quiero decir es que sin duda el factor humano y la manera en la que contamos historias y transmitimos con emoción nuestras vivencias es lo que va a hacer que perduremos en cada una de nuestras carreras en las distintas industrias. Entonces, al final del día siempre va a haber, creo yo, espero no equivocarme, los economistas se pelan mucho prediciendo, pero bueno, yo aquí con mucha humildad digo, espero no equivocarme en que siempre va a haber un humano que tiene que guiar en todas las industrias para poder tomar decisiones de procesos, productos, servicios, etcétera y eso es muy importante. Por eso, mía, yo creo que otro tercer tipo de recomendación que quiero dejar acá es que está bien que nos formemos en cosas técnicas, en lo que llaman habilidades duras, pero también lo que llaman en inglés los soft skills o las habilidades blandas, comunicación, empatía, presentación, storytelling, yo creo que es algo que los 20 añeros pudieran sacarle mucho provecho y que los mayores también porque ahí es donde está la clave del factor humano en todo lo que hacemos justamente para poder desarrollar estas habilidades que nos permitan conectar mejor y es algo que creo que se ha medio olvidado porque particularmente venimos de una historia en los años 1900 donde se puso en boga el tema de estudios universitarios que por cierto los aplaudo el tema de que tienes que tener una habilidad técnica puntual pero se dejó por muchos años de lado el factor humano el factor empático que nos permita desde la calidez poder operar y eso es algo que creo que ahorita sobre todo las nuevas generaciones lo están rescatando y se los aplaudo y lo aprendo de ellos pero quiero dejarlo también como un tip de que sigan formándose en el factor blando factor comunicativo factor de conexión de empatía porque es lo que les va a ayudar de alguna manera independientemente en el ramo que se dediquen seas empleado seas creador de contenido seas emprendedor de otro ramo no tan público ni visible es lo que te va a permitir de alguna manera ganar la confianza de esas personas que te rodean y que te permite de una u otra manera construir en última instancia también el bienestar financiero si 100% eso perdimos quizá un poco de tiempo en un montón de materia y debieron enseñarnos desde primaria como que la habilidad humana y la habilidad de conectar y la habilidad de estar presente y la habilidad de tomar decisiones yo también lo voy a decir pero bueno ese es tema de otra cosa si les gusta este tema si les gusta este tema Julio está más que de ganas de mucho ánimo y entusiasmo de crear como una clase que pueda guiarnos en estos temas como le gusta a él explicar su punto por punto y siempre por ejemplo con tips que podemos aplicar también si les encantó Julio Julio ¿dónde te pueden conseguir en Instagram? fíjate en Instagram me consiguen con el handle Julio Finance a pesar de que es medio anglo el nombre de todo mi contenido es en español y aquí también en YouTube tengo mi canal Fintel Hub que es justamente el primer centro de bio neurofinanzas digital de habla hispana así que me pueden conseguir tanto por el canal como en Instagram y también a través de mi podcast Despierta Tus Finanzas donde podemos seguir ampliando estos temas de una perspectiva de finanzas pero mucho más humanas pero una pregunta ¿pueden solicitar por ejemplo como una consulta uno a uno contigo? Sí tengo eso disponible tengo distintos niveles de servicio yo como soy asesor financiero acá en los Estados Unidos puedo perfectamente atender personas uno a uno hago citas de finanzas personales y también me he especializado en emprendedoras solitarias lo que llaman solopreneurs o sea que también ayudo con finanzas de negocios tenemos también programas de formación y bueno siempre el mejor comienzo es a través de nuestro contenido en el canal de YouTube donde no solo está el podcast sino que también están las píldoras de bio neurofinanzas que es un contenido conciso y preciso donde comparto reflexiones frescas de este tema de construir el bienestar financiero muchísimas gracias Julio bueno esperamos sus comentarios queremos ver si hay otros temas que les llaman la atención déjenos saber para eso estamos acá gracias Julio gusto bye gracias a todos Gracias.